Fechas, horarios y canales de transmisión confirmados para cada uno de los partidos de la jornada 6 en la Liga MX Torneo Apertura 2022. Hola que tal cracks, bienvenidos a este nuevo video. De los 9 partidos a disputarse en esta jornada 6, 4 serán por televisión abierta, mientras que los otros 5 por plataformas digitales y canales de televisión de paga. Si quieren saber la fecha, el horario y el canal para alguno de los partidos, quédense en este video. No olviden que si la información les sirvió, me ayudarían muchísimo dándole like a este video y compartiéndolo en sus redes sociales. Sin más que decir, ¡comenzamos! Antes de comenzar, quiero aclarar que la información proporcionada en este video está sujeta a cambios de última hora, pues en ocasiones las televisoras suelen cambiar los horarios en el último minuto. La jornada 6 inicia este viernes 29 de julio en el Estadio Olímpico Benito Juárez, con el partido entre FC Juárez y Toluca a las 9 de la noche. Las opciones para ver este partido serán dos, en televisión abierta a través de Azteca Deportes en el Canal 7 y en televisión de paga a través de la señal de Fox Sports, la cual recordemos que en caso de no contar con televisión de paga, está incluida en la membresía de Amazon Prime Video. Para el sábado 30 de julio, a las 5 de la tarde en el Estadio Azteca, Cruz Azul recibe al Necaxa. Este juego no tendrá transmisión por televisión abierta, únicamente por televisión de paga a través de la señal de TUDN y también por la plataforma digital de VIX Plus. A las 7.05 de la tarde del sábado 30 de julio, en el Estadio Universitario, Tigres recibe al Querétaro. Este juego tendrá dos opciones de transmisión, en televisión abierta a través del Canal 5 y en televisión de paga por la señal de TUDN. A las 9.05 de la noche en el Estadio Cuauhtémoc, Puebla recibe al Atlético San Luis el sábado 30 de julio. Este juego tendrá tres opciones para poder verse, en televisión abierta a través de Azteca 7, en televisión de paga por la señal de ESPN2 y por la plataforma digital de Star Plus. El partido Chivas contra Pachuca se jugará este sábado 30 de julio, a las 9.05 de la noche en el Estadio Akron. La única forma de ver este partido será a través del canal Aficionados, el cual recordemos que viene incluido para los clientes de Easy, o también se puede contratar individualmente por 89 pesos al mes. A la misma hora 9.05 de la noche del sábado 30 de julio, en el Estadio Caliente, Tijuana recibe a Mazatlán. Hasta el momento la transmisión de este partido solamente está confirmada por la señal de Fox Sports, sin embargo, a la espera de que se haga oficial, podría ser transmitido por televisión abierta a través del Canal 7 de Azteca Deportes. El domingo al mediodía, Pumas recibe a Monterrey, en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. Este juego tendrá dos opciones de transmisión, en televisión abierta a través del Canal de las Estrellas y en televisión de paga a través de la señal de TUDN. A las 7.05 de la tarde del domingo 31 de julio, Santos recibe al Atlas, en el Estadio TSM Corona. Este juego tendrá dos opciones de transmisión, a través de la señal de paga de TUDN y también en la plataforma digital de VIX+. Por último, el domingo 31 de julio, a las 9.05 de la noche en el Estadio Nou Camp, León recibe al América. Este juego tendrá tres opciones de transmisión, por la plataforma digital de Fox Premium, por el canal de televisión de paga de Claro Sports y también completamente gratis, por el canal de YouTube de Marca Claro. Estas fueron las fechas, horarios y canales de transmisión oficiales para cada uno de los partidos de la jornada 6 en la Liga MX Torneo Apertura 2022. No olviden que si esta información les sirvió, me ayudarían muchísimo dándole like a este video. Además, dejando en los comentarios para ustedes cuál será el partido más llamativo de esta jornada. No olviden suscribirse a este canal si aún no lo están y activar la campanita de notificaciones pues tendremos toda la información de la Liga MX. Me pueden seguir también en mis redes sociales que están apareciendo en su pantalla. Por su atención muchas gracias, nos vemos pronto y no olviden que feliz, feliz se escribe con F, con F, de fútbol.